el metabolismo no sólo nos permite calcular cuántas calorías quemamos diariamente tiene otras funciones importantes mantener la respiración pulmonar los latidos del corazón la filtración de los riñones y un adecuado nivel de temperatura corporal en este súper vídeo les mostraré cómo conseguir que su metabolismo trabaje a su favor incluso cuando esté descansando son 7 míralos hola bienvenidos y bienvenidas a un programa más de caracosas y algo más aquí encontrarás temas interesantes entre ellos todo lo relacionado al acontecimiento físico entrevistas recomendaciones proyectos audiovisuales y temas de salud tiene que marcar la orilla sin sudar con estos 7 pasos lo conseguirá número uno no pasar por alto el horario de tus comidas en el mundo actual lleno de mil actividades probablemente no desayunes almuerzos o meriendes el continuar con esta mala práctica le da ansiedad por comer por ejemplo 10 y 30 de la mañana y mandar mano a lo primero que encuentre por otro lado no volverá a comer después de un largo rato quedará como resultado un metabolismo más lento y difícil de perder grasa la solución comer como los caballos pequeñas cantidades de comida durante el día es la razón de su complexión musculosa y magra 5 a 6 comidas en diferentes horarios en el día son más rápidas de digerir acelera su metabolismo no enviará ningún mensaje de alerta al organismo y sobre todo permanecerá sin grasa corporal aquí algunas comidas rápidas saludables e ideales vegetales frescos con hummus requesón sin grasa con fruta fresca algún batido básico de polvo proteico fruta fresca leche sin grasa de soya o agua media papa asada una pechuga de pollo sin piel tres tazas de ensalada y abundantes vegetales con aguas entre ellos tomates y pepinos medio bagel de trigo entero una cucharada de mantequilla de maní o una taza de avena con una banana y dos o tres claras de huevos revuelta número 2 mucha agua fría para una buena hidratación sepamos que el agua es lubricante para el cuerpo entre los procesos del organismo que necesitan agua está en la secreción de sustancias desechables la circulación incluso la respiración el estar deshidratado produce un apetito voraz por la azúcar también te les dará fatiga estados de irritación con nerviosismo y mucha dificultad para pensar con esa actitud por si fuera poco es más lenta la quema de grasa y evita a los músculos sacar ventaja de los carbohidratos que consumen por esta razón beba más de 8 vasos si hace ejercicio eso sí sin excederse 3 comer con más frecuencia proteínas incluya proteínas en sus comidas sin excederse provocará un efecto térmico cercano al 30 por ciento de las calorías totales los encuentras en pescados y mariscos aves sin piel porciones de carnes blancas huevos preferiblemente sus claras productos lácteos bajos en grasa como requesón y yogur moderadamente carne de res que sea magra carnes de caza como búfalo alce y avestruz en algunos países que lo consumen alimentos a base de soya como el tofu se le recomienda utilizar un buscador favorito para encontrar el significado de cualquier término que desconozcas en este vídeo 4 utilice especies y sazones algunas especies como el jengibre ajo pimienta de cayena cilantro laurel y la mostaza seca contribuyen a la pérdida de peso además han demostrado tener un efecto termogénico esto quiere decir quema de grasa elevando el metabolismo otro efecto milagroso estimulan la sed por lo tanto deberás más agua fría espolvorear un cuarto de cucharadita a una cucharada de canela en los alimentos ayuda 20 veces más a estimular el metabolismo la canela es tan maravillosa asegura que las células de grasa sean más sensibles a la insulina hormona que regula el metabolismo del azúcar sanguíneo en un instante las tres últimas recomendaciones para reducir tu vientre sin sudar mientras tanto puedes suscribirte a mi canal darle me gusta compartir comentar y activar la campana notificaciones para los estrenos de los nuevos vídeos siempre con temas interesantes puedes ver también la lista de reproducciones y escoger el que más te guste regresamos con cara cosas y algo más gracias por seguir en la sintonía de mi canal y damos paso al número 5 consuma goma de mascar o chicles como se lo conoce regularmente en algunos países parece mentira que usar goma de mascar quema calorías adicionales algunos científicos han descubierto que la goma de mascar quema 11 calorías adicionales por hora compre goma de mascar libre de calorías mientras esté despierto si no hace ningún cambio en tus entrenamientos o alimentación de seguro perderás 10 libras de grasa corporal en un año 6 muévase todo el tiempo existen pruebas que las personas que se mueven constantemente obtienen más movimientos musculares de forma involuntaria tienen más probabilidades de quemar calorías muchos científicos afirman que las actividades voluntarias conscientes tales como cambiar de postura estirar los brazos por sobre la cabeza y levantarse del asiento son responsables de quemar calorías entre 30 a 800 calorías adicionales por día en la mínima oportunidad que tenga de moverse hágalo 7 la respiración salir de la calle en busca de aire fresco varias veces al día ayuda a reducir el vientre y aclarar la mente muchos expertos afirman que una buena respiración contribuye a la pérdida de peso aprender a respirar con mayor naturalidad y eficiencia brinda una poderosa influencia en nuestro metabolismo respirando naturalmente nos hace sentir mejor física emocional y mentalmente beneficia la calidad de los ejercicios en la manera de lucir y sentirnos los niveles de ejercicio así como las cantidades de alimento que invertimos un complemento sería practicar yoga de potencia estimulará el metabolismo lleve agua suficiente pues es diferente al yoga relajante que es más conocido eso es todo y nos vemos en un próximo vídeo aquí en caracosas y algo más que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y ¡Gracias!